Bueno, pues la marcha se realizó, las reacciones del presidente de la república son, no estoy de acuerdo. Ah, que salió el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, bueno, esa fue una exhibida. Pero los trabajadores siguen en descanso, siguen en la manifestación, siguen sin trabajar. El gran problema son las desigualdades de este país y cómo esa casta dorada es todavía defendida. Por los ministros se entiende, pero por los trabajadores, a menos que los estén obligando, como está consignado en declaraciones hechas por ellos mismos en diferentes medios de comunicación, una cosa es la manifestación que es libre, que es la libertad, otra es que tengan razón. Ya hay pacto para que vaya piña al Senado de la República, lo informaré en otra entrega, por lo pronto. ¿Qué es lo que ha generado y ha desatado esta manifestación del día de ayer? Bueno, el presidente cuestionó al ministro González Alcántara Carrancá por marchar en defensa del Poder Judicial. Le debería dar vergüenza, expresó López Obrador al arremeter contra el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Tras realizarse este domingo la marcha de defensa del Poder Judicial por la extinción de fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien respeta el derecho a manifestarse, no lo comparte. Considera que quienes salieron a las calles defienden privilegios. Tienen todo el derecho a expresarse. Claro, nada más que es injusto que lo hagan para defender salarios de 600, 700 mil pesos. Y esto se ve todavía más claro cómo están los encontronazos, porque uno de los que usted ya sabe que está a favor de los fideicomisos del Poder Judicial es precisamente Alejandro Rojas Díaz Durán. No son privilegios, son ministros. El senador aseguró que era injusto que varios pagaran por unos cuantos pecadores. El suplente de Monreal se posiciona en contra de la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial y propone una alternativa. Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de Morena, se posicionó en contra de que se eliminen los fideicomisos del Poder Judicial. Propuso una vía alterna para la solución de la polémica propuesta. Entre la manifestación a nivel nacional de los trabajadores del Poder Judicial, el senador aseguró que estos estaban distantes de los privilegios que ostentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que aseguró que no era justo que pagaran por los pecadores. Por esto agregó a su mensaje en redes sociales una propuesta en lugar de eliminar los fideicomisos, los ministros debieran renunciar de forma irrevocable a los que fueran parte y dejar únicamente a los trabajadores integrantes del Poder Judicial. Ya me lo van a hacer caso. Según él, para proteger a la base trabajadora, eso es lo que él dice. Propongo que si los ministros de la Suprema Corte forman parte de algunos de los fideicomisos que se buscan extinguir, renuncien de manera irrevocable a continuar siendo fiduciarios y beneficiarios, dejando que sólo los trabajadores y los integrantes de este Poder Constitucional Autónomo formen parte. El senador colabora, no colaboró, colabora con Ricardo Monreal, aseguró también que en la marcha los verdaderos protagonistas son los integrantes y trabajadores del Poder Judicial. Bueno, ahí tiene usted a Alejandro Rojas Díaz Durán, que posteó en sus redes sociales, y es lo que ha causado molestia entre la base morenista, que los verdaderos protagonistas son los integrantes y trabajadores del Poder Judicial. Están muy distantes de los privilegios que ostentan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es justo que paguen justos por pecadores. Por lo tanto, propongo que si los ministros... Bueno, es la propuesta. Claro, le respondieron entre ellos diputados, ¿no? Una de ellas fue la diputada Susana Prieto Terrazas, que señala, enumere los derechos que, según usted, perdió la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación. Senador, sus especulaciones son deplorables. Otros le responden, ya nadie les cree a ustedes. Son una vergüenza legislativa en la historia de México. Le han hecho un daño terrible. Firman al chilazo y después averiguan. Bueno, Norma Piña, pues, va a ir al... El Senado admite que eliminar fideicomisos del Poder Judicial es ilegal y afecta a los derechos laborales. Y sabe usted de dónde sale esta nota? De lo que dijo Alejandro Rojas Díaz Durán, que hasta hoy es el único que se ha manifestado abiertamente. No se descarta que en esta marcha también hayan participado los marcelistas, que andan muy de capa caída. Estos son los fideicomisos y lo que defienden algunos de estos personajes. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados que afecta al Consejo de la Judicatura Federal. Fideicomiso 8693, para el mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces que afecta al Consejo de la Judicatura Federal. Fideicomiso 8694, apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que afecta al Consejo de la Judicatura Federal. Fideicomiso 8695, desarrollo de infraestructura que implementan las reformas constitucionales en materia de justicia federal, el perjudicado, el Consejo de la Judicatura Federal. Fondo de apoyo para la administración de la justicia al Consejo. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que derivan de las acciones colectivas al Consejo de la Judicatura Federal. Supuestamente son los afectados, pero es Norma Piña la Presidenta. Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que derivan de las acciones colectivas. Remanentes presupuestales que afectan a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el 8687. Manejo del producto de la venta de publicaciones, CDs y otros proyectos, afecta a la Suprema Corte, el 8688. Fideicomiso 8690, pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo que afecta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fideicomiso 8691, pensiones complementarias de mando superior que afecta a la Suprema Corte. El Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de la Justicia a la Suprema Corte. Este es el 2125. Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica para México y España. Miren nomás. Que afecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que afecta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Dónde están entonces las afectaciones a los trabajadores? Si se afecta a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mire, Ignacio Mier salió al paso para decir, a ver, ¿dónde están esos fideicomisos que perjudican a los trabajadores? Reitero el reto a la Presidencia de la Suprema Corte a debatir respetuosamente sobre los 13 fideicomisos que la Cámara de Diputados canceló la semana pasada sin amenazas ni utilizar a los trabajadores. A los trabajadores y servidores públicos del Poder Judicial en espacio a los que hoy sé. Hoy se manifestaron en varias ciudades del país. Les reitero que ninguno de sus derechos y presiones laborales serán afectadas por la eliminación de estos fideicomisos. Sé de las presiones que han ejercido sobre ustedes para asistir y llevar a sus familias a las marchas. A la sociedad le reafirmo que la eliminación de fideicomisos no afectará la impartición de justicia ni ninguna de las funciones del Poder Judicial. Ignacio Mier en sus redes sociales compartió este reto que lanzó a todo el Poder Judicial. Yo los vuelvo a retar. Que me lo digan, que no me manden amenazas, que no utilicen a los trabajadores. Estamos hablando de diferente al pueblo de México, con la verdad. Si estamos mintiendo, que salgan y nuevamente con el mayor respeto y cariño le digo a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Que podemos debatir públicamente de cara al pueblo de México para ver quién está mintiendo. Y que le den la cara a los 55.600 trabajadores y también le corresponde a la Presidenta. Porque ella es Presidenta de las dos, es juez y parte. Es Presidenta de la Suprema Corte y Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. En el diálogo entre poderes, en la colaboración que debe existir. Yo los vuelvo a retar. Que me lo digan, que no me manden amenazas, que no utilicen a los trabajadores. Estamos hablándoles de frente al pueblo de México, con la verdad. Si estamos mintiendo, que salgan. Y nuevamente, con el mayor respeto y cariño le digo a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Que podemos debatir públicamente de cara al pueblo de México para ver quién está mintiendo. Y que le den la cara a los 55.600 trabajadores y que también le corresponde a la Presidenta. Porque ella es Presidenta de las dos, es juez y parte. Es Presidenta de la Suprema Corte y Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, ahí tiene lo que declaró Ignacio Mier Velasco. Por supuesto, este tema pasó por la mañanera y parte de lo que dijo el Presidente de la República es bueno, no estamos en contra de ellos, pero tampoco es posible que protejan estos privilegios tan grandes. Cheque lo que dijo el Presidente, una parte. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que defiendan privilegios porque se me hace muy injusto si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entonces sí, todo mi respeto, toda mi admiración. Pero se trata de que los ministros siguen ganando 600, 700 mil pesos mensuales. Por ejemplo, marcha un ministro que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos, pues solo para lo básico, millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico? En promedio, los 22 mil trabajadores de la economía formal inscritos en el Seguro Social obtienen 16 mil pesos mensuales. Ese es el promedio. Y ese ministro que fue a manifestarse y los otros, 700 mil pesos mensuales. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué esos privilegios? Bueno, queda claro que los privilegios los mantienen a reserva los ministros y los trabajadores no dejan de ser un grupo, pues un grupo de choque, hombre. Mire usted, le repartieron hasta mascaritas con la cara de Norma Piña. Es increíble. Mire usted, ahí están los manifestantes. O sea, ¿cuánto les costó todo esto? ¿Cuánto les costó sacarlas a marchar así a las personas? Pero aparte también repartieron, pues, playeras, al más puro estilo del PRIAN, mire. Ahí puede ver la entrega de playeras a todos los manifestantes. Ahí les va su playerita. O sea, por si había alguna duda de que esto sea manejado políticamente y se maneja políticamente, porque se están cuidando los salarios extraordinarios de los trabajadores, de los ministros y ministras, no a los trabajadores. Creo que derrapó Alejandro Rojas Díaz Durán, monrealista, que dice es que están perjudicando a los trabajadores. Infórmese, enumere cuáles son los perjuicios a los trabajadores. Ni uno solo los toca. Y donde los toquen se los regresan. Así está la palabra empeñada del presidente de la República. Siguen los judas haciendo su agosto en plena manifestación. Y en plena controversia de, en este caso, controversia pública del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Esto va a terminar pronto. De mí se acuerda.